Bienvenidas y bienvenidos a todos los riders del Ecuador y del mundo entero a esta mi tierra linda, Zacapalca, donde la naturaleza, lo maravilloso de su clima y su gente espectacular les esperan en esta la octava edición ciclística de la Ruta de los Mangos. Estoy junto a Richard Ordóñez, quien nos ayudará con los detalles de este gran evento. Por supuesto, muchas gracias Farita, gracias por haber venido a tu tierra, nuestra tierra de esta bella parroquia de Zacapalca. Aquí estamos para invitarles a la octava edición de la Ruta de los Mangos, a los ciclistas amantes de la bicicleta, del buen pedal, tenemos unos 46 kilómetros para pedalear. El recorrido lo haremos por la Cruz de Yazapa, Lle del Carmelo, tenemos un buen descenso por Tablón, Santa Cruz, Pilancay, Limón Vega, pasaremos por Santester, llegaremos a los Mangos en Chirimoyos, donde ahí está una finca disponible para los amantes del rico mango, que lo prueben directamente. Continuaremos por San Antonio, bajaremos hacia Zarapanga, llegaremos al puente de San Vicente del Río, tenemos lindos espacios para pedalear, lindas rampas para subir, unos pequeños puertos bastante duros también, así es que los esperamos riders el día 9 de enero del 2022. Así que ya saben, los esperamos en familia o entre amigos, esta ruta es espectacular, un evento donde el deporte es salud e integridad para el ser humano, y todo eso lo podemos vivir solamente aquí en Zacapalca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!